Buenas, buenos días. Un saludo muy especial a todos los que por ahí no hemos sido amigos, a todos los buenos compañeros. Esa es la unión que vamos a dar, ya que acaba de hablar el presidente. Si no, vamos a poder ser amigos, a todos los buenos compañeros, porque como dijo el presidente, ellos todos somos más fuertes. Las cosas se logran cuando hay unión, cuando hay amor, cuando hay sentido de encadenencia, cuando nos juntamos buenas personas, cuando nos vamos a admirar y cuando nos vamos a visitar. En la hora de fútbol en Ecuador hay cualquier cantidad de jugadores de fútbol. Hay que hacerle un punto de las personas y que sean unos profesionales como personas para que sean mejores jugadores de fútbol. Yo me siento muy contento, como dijo el presidente, de Sara Cánica. Esa es siempre una casa que me convivé y siempre pensé que hay un día que me convivé. Yo me permití, yo me presto un cariño con mi encuentro ya en cualquier parte de un encuentro donde me lo voy a jugar en un momento difícil. Que tengo fe y confianza. Porque yo repito, que me hizo y vamos a salir adelante. yo en este momento de hablar y hacer una introducción creo que es suficiente la palabra unión es fundamental la palabra amor es fundamental la admiración es fundamental si no nos admiramos no nos vamos a respetar y acá dispuesto a que me dé la oportunidad a ustedes de que con la respuesta hacia sus preguntas, aclaremos todo lo que tenga dentro de la cabeza y todo lo que quieran saber de lo que entendemos hacia el final de la mano cuando quiera empezamos y luego